Estaba grabando y la cámara se me ha apagado Pero bueno, os estaba diciendo que íbamos a poner alfileres todo alrededor para pasar una postura para finalizar la cesta, ¿vale? Vamos a pasar una postura por aquí, por la parte exterior para finalizar la cesta Esta es una cesta, pues, un cepillo, un aguata porque es una cesta así de esta manera Si queréis darle a esta cesta, podría que se quede una patita en vez de hacerlos faltadís de 5 por 5, porque es de 6 por 6 para que se queden más... más fáciles, ¿vale? Pero ahora vamos a pasar a la máquina para terminar la cesta Vamos a hacer esta cesta Esta cesta que nos sirve para el taller Yo la tengo al lado de la máquina con las herramientas que más utilizo, ¿vale? Y voy a compartir con vosotras este pequeño proyecto Empezamos Veréis, yo aquí no tengo adelantado, como siempre, ¿vale? Pero os voy a explicar aquí con este... con este folio lo que he hecho He cortado una tela, un cuadrado de 26 por 26 ¿Vale? 26 por 26 Y aquí en los... en las esquinitas he marcado un cuadradito de 5 por 5, ¿vale? Después, lo que hice Después de la que lo acabas, cortarlo Lo cortamos Yo aquí lo tengo preparado, ¿veis? Para hacer el tutorial más pequeño Bueno, cortamos 26 por 26 que es un cuadrado y los cuadraditos de aquí de 5 por 5 en las 4 esquinas A continuación lo que vamos a hacer va a ser esto, ¿vale? Por la parte del revés Por la parte del revés de la cesta Unimos Lo que son los cuadraditos, ¿vale? Yo voy a hacer la demostración aquí con papel Sujetamos Y cosemos Eso lo haríamos en los 4 papeles, ¿vale? Lo haríamos así De esta manera Así Así Y así De esta forma Bueno, mi papel no se ve muy bien pero se quedaría así, ¿vale? Se quedaría así de esta forma Bueno, pues a continuación lo que hacemos es coser Ah, vale Cortamos dos trozos de tela de 26 por 26, ¿vale? Dos Unimos Hacemos los cuadraditos y unimos todas las esquinas Todas Las dos telas, ¿vale? Una vez que lo tenemos cosido Vamos a introducir una tela dentro de la otra Encalando los derechos Teniendo en cuenta las costuritas de aquí De las esquinas Haciendolas coincidir Ahora vamos a pasar a la máquina Vamos a pasar un pespunte Todo alrededor, ¿vale? Todo alrededor de la cesta Es una cesta muy sencilla Pero la verdad es que es bastante práctica Para ir para el taller Como ya he hecho una Pues digo, la voy a compartir con vosotros Porque es que iba a hacer otra Para tener las cosas que más utilizo a mano Para que no se me caigan Es muy práctica, ¿vale? Pues nada, vamos a pasar a coser Y eso sí, vamos a dejar una abertura Para luego dar la vuelta, ¿vale? Vamos a dejar una abertura aquí En cualquier... Tiene cuatro lados, pues en cualquier lado, ¿vale? En cualquier lado dejáis una abertura Un hueco como de... Vamos a buscar el hueco que hemos dejado ¿Veis? Hemos dejado un hueco aquí Pues ahora por aquí, por este hueco Le vamos a dar la vuelta a la cesta ¿Vale? Vamos a dar la vuelta Y vamos a acomodar Todas las esquinas ¿Vale? Acomodamos las esquinas con los dedos Así Y fijaros Lo que vamos a hacer Va a ser Introducir Uno dentro del otro Así ¿Veis? Introducimos para adentro Este hacemos lo mismo Introducimos para adentro Ahora lo vamos a hacer Va a ser ir a la plancha Planchar La voy a planchar Y ya paso con vosotros Para dar el retoque final ¿Vale? Este es un poquito más grande que la otra Voy a planchar Y cerramos la abertura Y ya os digo cómo se termina ¿Vale? Fijaros que fácil es Estaba grabando y la cámara se me ha apagado Pero bueno, os estaba diciendo Que vamos a poner alfileres todo alrededor Para pasar una costura Para finalizar la cesta ¿Vale? Vamos a pasar una costura Por aquí, por la parte exterior Para finalizar la cesta Esta es una cesta pues Muy sencilla No lleva guata Porque yo la quiero así de esta manera Y si queréis darle más profundidad Que se quede más altita En vez de hacer los cuadraditos De 5x5 Pues los hacéis de 6x6 Para que se quede más Más ondita ¿Vale? Pero ahora vamos a pasar a la máquina a coser Así Y cortamos sinitos Vamos a ver dónde están los sinitos Aquí están Cortamos sinitos Y tenemos nuestra cesta terminada ¿Vale? Ya os digo Esta es para poner pues Lo que más uso Por ejemplo Voy a hacer aquí demostración Esta sería la cesta Con el metal La tijera El pasahilos Y la tengo pues al lado de la máquina Muy muy sencilla Y muy práctica Espero que os guste Que os haya gustado Y que es así pues que me Que me dejéis un comentario O que me digáis vuestra opinión ¿Vale? Pues nos vemos Muchas gracias a los muchos suscriptores Y nos vemos en el siguiente video tutorial Chau Chau Chau